Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Pedro López y el día de hoy vengo a dictarles el curso de Razonamiento Matemático, ¿sí? Que corresponde dirigido a los alumnos de básico. Así que por favor chicos, presta mucha atención al tema de hoy que está súper interesante, ¿ya? Vamos a comenzar con el tema de hoy que corresponde a Clip Calitmética, segunda parte. Hace una semana atrás vimos Clip Calitmética, la primera parte, ¿sí? Hoy vamos a ver más resolución de problemas y algunas características muy importantes en la resolución de los problemas, ¿sí? Vamos a comenzar con el problema número uno, mira. Te vamos a colocar unas figuritas, ¿sí? Y con esas figuritas tienes que calcular el valor de cada figurita, el valor numérico de cada figurita, ¿sí? Entonces, mira aquí. Hay una experiencia muy clara, mira. Cada figurita representa una cifra y una cifra vale de 0 hasta 9, nada más. ¿Estamos de acuerdo chicos? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que a cada figurita le corresponde cifras diferentes. Si a ese figurito, aunque esté en un libro de versos cuadradito, cada uno de ellos tiene cifras diferentes. No pueden ser sus cifras iguales. Si a que fuera el figurito, al menos hay que ser iguales. Pero como son diferentes figuras, vas a tomar cifras diferentes, ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo? Calcular cuánto vale cada figurita. Y lo hace de una manera súper rápida y súper sencilla, jóvenes. Pues, presta atención, tengo aquí cuadradito, 3, cifras, más 5, cifras, igual a 773. Entonces, 3, 1, 1, 1, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo? A ver, presta atención aquí, ¿cómo? ¿Ya? En la fila de las unidades, tienes que decir cifras más 6, termina en 3. Tienes que pensar un poquito y decir, ¿cuánto vale el círculo? Ah, vamos, cero aquí. Círculo, círculo más el 6, tiene que ser un número que termina en 3. ¿Qué número es el más próximo? 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, da una pregunta así, te arranca nada más. ¿Cuánto vale el círculo? ¿Qué número ha aumentado con 6? Se da 13. Muy bien, Jorge, 7. Entonces, el alumno de frente dice, profe, círculo vale 7. Excelente, joven, muy bien. 7. Si acá es 7, jóvenes, sumas. 7 más 6 es 13. Pongo el 13, ¿cuánto llevo? Llevo 1, ¿cierto? En la fila de las decenas, 3 más 1 más triángulo, tiene que ser 7. Mira, mira, mira. Luego, en las decenas, 3 más 1 más el triángulo, tiene que ser 7. Profe, 7 o 17? Mira, si no le das 17, no te va a salir. Después de acá, vamos a ver las dos cifras. Y recuerda que estamos tomando solamente una cifra, de 0 hasta 9. Por lo tanto, el alumno tiene que ser un alumno súper capo y decir así. 3 más 1 es 4, más el triángulo, tiene que ser ¿cuánto? 7. Joder, ¿cuánto vale el triángulo? El doble nada más. 3 más 1 es 4. 4 más ¿qué valor? Le da 7. Muy bien. Triángulo va a ser 3. Joder, esto es un capo, ¿ah? Acá es 3, entonces. Ya está. 3 más 3 es 6, más 1 es 7. No llevas nada, ojo, ¿ah? ¿Por ejemplo se lleva 1? No, no, no. Se lleva solamente cuando pasa de 10, ¿sí? Acá no se lleva nada. Sumas tu cuadrado más 5, igual a 7. Luego, tomas tu cuadrado más 5, igual a 7. La pregunta será, muchachos, ¿cuánto vale el cuadrado? Sí, sí, ni en la lección, ¿no? ¿Cuánto vale 4? Claro, como le toque nada más. ¿Cuadrado sería cuánto? 12. 2 más 5, me da 7. Cuadrado más el 2. Joder, es el problema concluido. ¿Por qué? Ya encontraste circulito, triangulito y cuadrado. Entonces, muchachos, así nada más sale el problema. ¿Verdad? ¿Te pedí la suma? Sí. Hay que sumar cuánto vale el circulito, cuánto vale el triangulito y cuánto vale el cuadrado. Por lo tanto, diríamos así. Círculo más triángulo más cuadrado suma todo. 7 más 3, 10 más 2, 12. Excelente. Y eso señala más. Perfecto, muchachos. Recuerda que a cada figurita le corresponden cifras diferentes. Figuras diferentes, cifras diferentes. ¿Verdad? En este programa, por ejemplo, quiero que toquéis un poquito. Mira. 4, 7 círculo por 9. ¿Qué es tu agrafo? Acá está. Voy a poner más grande porque voy a poner mucho 9. Por esta. 4, 7 círculo por 9 me da 4, 3, triángulo por triángulo. Estas dos cifras tendrían que ser iguales. A cada figurita son iguales o corresponden cifras iguales. Entonces, este problemita de acá es para que tú tienes un poquito más. ¿Verdad? A ver, fíjense conmigo un poquito. Hay que buscar un número que multiplicado por 9 me dé una cifra. Pero cuando yo lo multiplique por 7 y lleve algo, también me sea la misma cifra. ¿Bien? Para eso, muchachos, se tantea. El alumno tiene que ser un joven tanteador. ¿Qué significa ser un joven tanteador? Que tantee de la forma más simple posible. Entonces, muchachos, ¿cuál es el objetivo de hoy día? También. Vamos a suponer que este triángulo sea 1. A ver. Si tú me dices que es 1, yo te hago una pregunta. A ver, multiplicas. 1 por 9, ¿cuánto es? 9. Acá saldría 9. ¿Quién es? Entonces, ¿qué es la cifra? También tiene que ser 9. 1 por 1, 9. 9 por 7 es 63. Pongo el 3 y llevo 6. ¿Qué error? Porque, mira, el 3 y el 9 no son iguales, papá. Por lo tanto, no cumple con el 1. Borro nomás. Si no yo no borro nada más, no borro. A ver, por ejemplo, con el 2. Ya, si tú pruebas con el 2, tampoco te vas a leer. Te aseguro que tú te sale, ¿verdad? 9 por 2 es 18. Llevo 1. 9 por 7 es 63, más 1 es 64. Acá sale el 4. Tampoco, ¿verdad? ¿Ves? Con 2 tampoco te sale. Profe, con 3, tampoco ponen pobres, ¿ah? Bien. Vamos a probarlo con el 4. Pon el 4, ¿ya? 9 por 4, 36. ¿Qué haces tú? Pones el 6 y llevas 3. ¿Está bien? 9 por 7 es 63, más 3 es 66. Profe, si sale, pones el 6 y cuando llevas, llevas 6. 9 por 4 es 36, más 6, uy. 42, puede salir 43. Entonces, lo que tú hiciste, también tampoco lo sale. Con 4 no sale el profesor entonces. No. A su propio, ¿con qué número sale el profesor? Sigue tanteando. No te has miedo de tantear. Te va a ayudar bastante a practicar. Con 5 tampoco te va a salir. Pero aseguro. Con 6 tampoco. Tampoco con 7. Con 8 no. ¿Sabes dónde sale? Con el 9. Tienes que ser un alumno tanteador. Practica. Así te equivoques, practica. Siempre aplicando. No lo hago con el 7, con el 6, con el 5, con el 8. Y te das la cuenta que no cumple. Hasta que llegues con 9. Mira cómo sale con el 9. Mira, mira, mira. 9 por 9. 81. Muy bien. ¿Qué hace el alumno? Con el 1 y lleva 8. Ponemos 1 más 8. ¿La venció? Listo. 9 por 7. 63. Más 8. 71. ¿Qué hace el alumno? Pone 1. ¿Y cuánto lleva? Lleva 7. Mira qué lindo es la matemática. 9 por 4. 36. Más 7. 43. Por fin me salió con el 9. ¿Ves? ¿Ves cómo es importante tantear y probar con todas las cifras? ¿Estamos de acuerdo? Listo, jóvenes. Ya te salió eso. No es complicado. Solamente va a ser un correcto tanteo nada más. Círculo vale 9 y triángulo vale 1. ¿Sí? Acá nos venían calcular. Calcular. Círculo más triángulo. Círculo más triángulo. Entonces, el alumno dice así. Profesor, actúo que nada más, ¿cierto? Claro. Luego, por lo tanto, círculo más triángulo. ¿A qué va a ser igual a otras? Claro. Círculo más triángulo es 9 y triángulo es 1. 9 más 1, ¿cuánto es? 10. La respuesta sale 10. Es importante que tú tantees. No importa que tú obvies. Profesor, pero no importa el tiempo. Tienes tiempo de sobre. Todo el día en tu casa, tantea, 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 tantea. No hay problema en el tiempo. Tienes todo el día para hacerlo. Así que, lo importante es que tú tantees y practiques. Eso es lo importante. La mayor... El mayor tiempo de práctica te va a llevar a una mejor resolución del problema. ¿Está bien? Entonces, salía un nuevo problema, chicos. Perfecto. Problema 3. El problema de aquí es super fácil, ¿verdad? Ya te habrás dado cuenta, ¿no? ¿Cuánto vale X? Mira. X, X, X más X, X más X igual a P a Z. Lo voy a poner abajito para que lo veas. ¿Viste? Mira aquí. X, X, X. X más X más X es un número que te voy a decir. ¿Cuánto vendría a X? A ver, piensa conmigo un poco. Suma la fila de las unidades. Observa. X más X más X más X es un número que termina de 5. La pregunta que yo te da es la siguiente. ¿Qué número, sumado tres veces, me da un número que termina de 5? Profe, 3. ¿Cuál es el número que termina de 5? ¿A ver? 3 más 3 es 6, más 3 es el número que termina de 5. O 3 es el número que termina de 5. ¿Cuál es el número que termina de 5? ¿Cuál es el número que termina de 5? Es el número que termina de 5. Profe, X vale 5. Correcto. Muy bien. X vale 5. O sea que es 5 más 5 más 5 es 15 Pongo el 5 y ¿cuánto llevas? Llevas 1 más 1 ¿Cuánto valía X? ¿Cuánto valía X? X valía 5 5 más 5 es 10 Profe, ¿cuánto es 10? En un momento 5 más 5 es 10 Pero estás llevando 1, ¿cuánto sería? 11 ¿Cuánto valdría? Fácil, ¿qué haces tú? Profe, ya sé, ya sé Pongo el 1 ¿Y cuánto llevas? Llevas 1 ¿Pero cuánto valía X? 5 Profe, el 5 lo bajo Un momento 5 más lo que llevamos es 1 ¿Cuánto sería? 6 Entonces el alumno, este problema lo cumplió así ¿Cuánto valía X? 5 ¿Cuánto valdría el valor de A? A es 1, profesor, por supuesto ¿Y cuánto valía el valor de B? B es 6 ¿Qué te tiene aquí? Te tiene aquí sumar X más A más B Por lo tanto, el alumno hace una simple suma X más A más B Va a ser 5 más 1 es 6 Más 6 12 Y sería la última respuesta de esa pregunta ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.